La Fiscalía Occidente investiga la forma en que traficantes de drogas y de armas lograron falsificar por primera vez monedas de 500 pesos. Los acusados dicen que siguieron instrucciones de internet, pero se sospecha que de alguna forma obtuvieron formatos originales para hacer las falsificaciones. Tenemos la participación de cuatro sujetos que están involucrados en una red o una organización de tráfico ilícito de drogas, como así mismo de tráfico de armas y lo más interesante que es la falsificación de dinero específicamente de monedas. Cinco y media de la mañana, Centro de Santiago. Comienza el operativo llamado Casa de Papel, que partió de una pesquisa por tráfico de drogas, pero derivó en una compleja investigación que involucra venta ilegal de armas y falsificación de dinero en billetes y monedas. Y luego de aquello cambiaron de rubro y comenzaron a fabricar papel moneda. Incluso más cuando se llamaban, hablaban, aló, aló, la casa de papel. Entonces era como la dinámica que ellos tenían. La investigación comenzó en diciembre. Incluyó seguimientos y escuchas telefónicas en que se comentaba el avance de lo que al comienzo eran solo pruebas. Un verdadero emprendimiento en que evaló avance si era posible o no falsificar monedas. El optimismo era tan evidente que incluso planeaban qué hacer con las ganancias. Por ejemplo, comprar vehículos de alta gama. Todo eso quedó atrás esta semana, cuando efectivos de OS7 allanaron en forma simultánea cuatro inmuebles en Lampa, San Bernardo, Las Piscachas y Santiago Centro. Encontraron gran cantidad de metal plateado y color bronce, con la forma y la dimensión adecuados para efectuar falsificaciones, incluyendo los cuños que permitían reproducir con asombrosa similitud las monedas de 500 pesos. El primer hallazgo que tenemos de monedas falsas, debes pensar que nuestras monedas están circulando desde el año 2000. Llevamos 18 años con nuestras monedas en circulación y este es el primer indicio, el primer incidente que nosotros tenemos respecto a una falsificación. Todo esto era financiado por uno de los narcotraficantes que exploraba la forma de ganar más dinero con este procedimiento. Nos dimos cuenta que una de las personas financiaba a un tercero para que confeccionara monedas falsas donde efectivamente compran la maquinaria, las prensas, los cuños, que ahí tenemos que ver si son de la casa de monedas o donde lo obtuvieron y estuvieron falsificando monedas por aproximadamente tres meses, cuatro meses. Desde que partió la investigación de OS7, los delincuentes habrían logrado introducir al mercado al menos cinco millones en monedas falsas de 500 pesos. Se logró acreditar precisamente de que estamos hablando de una suma superior a los cinco millones de pesos que habrían logrado insertar a nuestro sistema financiero. El sujeto que hacía posible todo esto vivía en un pequeño departamento arrendado frente a la posta central. De acuerdo a sus primeras declaraciones, todo lo hizo en forma artesanal, buscando instrucciones para falsificar monedas en Internet. ¿Cómo se consiguen los cuños, estimado? Usted lo hizo. ¿Usted lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Con una moneda de qué? Fue la versión que entregó en principio carabineros. Esta experiencia que adquieren precisamente de las redes sociales la aplican en nuestro país y a través de elementos artesanales y de máquinas, cierto, más elaboradas como prensa. Son capaces de acuñar el estampado de la moneda de 500 pesos, lo que posteriormente, cierto, materializan a través de una prensa hidráulica. El fiscal que dirige la investigación, sin embargo, sospecha que los cuños no salieron de las manos de un simple artesano. Nosotros estimamos que los cuños con que no las estampaban son originales. ¿O sea que fueron sustraídos en la casa de la moneda? Eso es lo que hay que ver, pero lo más probable es que de alguna parte sacaran cuños originales de la moneda de 500 porque la falsificación no se logra distinguir. La investigación incluyó seguimientos y registros, por ejemplo, del momento de un traslado en que a los delincuentes se les cae la prensa de dos toneladas en que imprimían los billetes. Después, sin embargo, se comprobó que la máquina seguía en buen estado de funcionamiento. El problema es que solo se logró incautar las monedas de desecho, es decir, aquellas que resultaron con defectos que no hacían posible su venta. Las últimas mil monedas que estaban en buen estado se entregaron a un sujeto cuya detención no se logró concretar. Esas mil monedas él se las entregó personalmente en una caja, ¿cierto? O sea, ya. Cuando fue aprendido, el artesano de las falsificaciones estaba dedicado a reproducir billetes de entre 10 y 20 mil pesos. Según él, todo lo hizo con sus propios medios. ¿Dónde se lo consiguió? Lo escaneó. Escaneó un billete. Sí. El detenido mostró la forma en que reproducía en su propio departamento y por una sencilla impresora a color, el dinero falsificado. Esto, falso, 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 falso. Sin embargo, escanear e imprimir billetes no es tan sencillo. En todo el mundo, incluyendo a nuestro país, el papel moneda incluye códigos que impiden copiar billetes con métodos tradicionales. De cualquier modo, los efectivos de OS7 registraron el testimonio del artesano y recogieron la evidencia que se encontró en su poder. Pasadas las 7 de la mañana culmina con éxito el operativo aquí en Santiago Centro. Se han encontrado impresoras y billetes falsos de diversas denominaciones. Pero al mismo tiempo, en otros sectores de Santiago se han encontrado, además de los billetes falsificados, gran cantidad de armas de fuego. De hecho, en alguna de las conversaciones telefónicas que registró la policía, uno de los delincuentes involucrados amenaza a otro con disparos. Al parecer, las armas eran otra variante del negocio de esta organización, que además del tráfico de drogas, hace sospechar de posibles conexiones internacionales. Se encontraron en el poder de estas personas tres armas de fuego, de las cuales dos registraban en cargo vigente por el delito de robo y una no se encontraba inscrita en nuestro Servicio Nacional de Registro de Armas. Y por lo tanto, llama la atención también y se está investigando cuál es el origen de este armamento que pudiese ser desde el extranjero. Para el Banco Central, el volumen de dinero falsificado por esta banda es menor si se considera que desde el año 2000, solo en monedas de 500 pesos, se han fabricado ya 411 millones de unidades. En todo caso, llaman a los usuarios a no efectuar transacciones con moneda falsa. La persona que recibe una moneda falsa debe saber que no debe circularla porque de lo contrario entra a ser parte del delito de falsificación en el sentido de circular una moneda falsa. Lo recomendable es revisar cuidadosamente el vuelto que se entrega en ferias libres, mercados u otros lugares con gran afluencia de público, donde las monedas o billetes falsos circulan con mayor frecuencia.